Tengo esta imagen que suena el chino a una cuca y se lo llevan y yo me quedo ahí y me voy preso y después ya despierto mi noción, despierto, estaba muy curado yo, despierto ya en la comisaría, hago todo este trámite, me responsabilizan a mí como que iba manejando y después como te digo después de unas cuatro o cinco firmas de ahí, cada quince días ya se me acerca un techo amarillo y me dijo no, usted se lo cagaron, usted no, yo estaba ahí y me dijo que esto fue en cuatro esquinas con la venía el mar, yo estaba ahí y usted no iba manejando, entonces sigo tirando la talla, dije ahí va el chino y a Jorge, se la dejó ahí nomás, se lo cagaron. ¿Cómo estáis Mauro? ¿Cómo estáis? ¿Bienes tú? ¿Cómo estáis? ¿Media pinta? ¿Qué buena pinta? Nada, qué bien, pinta de todos los días nomás. Oye, ¿te parece si conversamos un ratito relajado? Me parece muy bien, además una placita ese tiempo que no me sentás en una plaza. Es bueno, relajado, muy bueno. Ya, diámalo nomás. Excelente. Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación de relajado aquí en una placita relajado. Relajado. No, gracias a ti Mauro y obviamente a todo el equipo y feliz de conversar un rato, he visto las entrevistas de usted, vi la de Andrés Cañulev, bueno y casi todas las de Jean-Philippe, y todas las que nosotros tiramos de repente en el programa, pero feliz de conversar contigo y relajado en una plaza, más tranquilo, más piola, saliendo todo a la... ¿Del ajetreo? Del ajetreo, de un estudio de televisión o de lo que pasa en la radio, así que es bueno también tomarse una pausa. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, estoy pleno iría yo profesionalmente, estoy haciendo las cosas que me gustan, que quiero hacer, las proyecciones que pueden venir, siempre como con la cabeza a mil, inventando cosas, estoy contento, estoy contento con lo que se ha logrado. ¿Te consideras trabajólico? Sí. ¿Pero eso te trae problemas de repente o te consideras más bueno que malo? No, yo creo que es mucho más bueno que malo, y además trabajólico hasta una cierta medida, trato de ser muy trabajólico de lunes a viernes, el fin de semana estar con mi familia, darme los tiempos para mí, no hago mucho evento, porque tú rechazo mucho evento de fin de semana, porque también considero que lo trabajólico tiene que ver con lo que me gusta, me apasiona, que es la radio, que es la televisión, y los eventos, si no es cierto, me gustan y todo el asunto, pero creo que también uno se tiene que medir, entonces si aceptara mucho evento, tendría que trabajar de la misma cantidad de horas en la radio y la televisión, y más encima el fin de semana en eventos, entonces siempre trato de hacer una pausa. Sí, porque además entre la radio y la tele, te levantas como a las 5 de la mañana. O sea, no me levanto a las 5, me despierto como a las 6 de la mañana, me levanto a las 6 y media, un cuarto para las 7, pero claro, lo que pasa es que estoy 7 horas al aire, y eso son 7 horas al aire, son 3 de radio, 4 de televisión, y para organizar esas 7 horas al aire hay que remarla, hay que hacer un harto trabajo. Ya, pero vale la pena. Vale la pena, o sea, vale la pena porque en términos económicos sí vale la pena, pero en términos de satisfacción también vale la pena. Yo estuve muchos ratos pidiendo muchas oportunidades, golpeé muchas puertas, sé lo que es estar fuera de un medio, sé lo que es estar fuera de la televisión, de la radio, eso me dolió muchísimo, entonces ahora que yo me veo desde afuera y digo, wow, lo que estoy logrando y cómo estoy manejando las cosas, y estoy haciendo lo que me gusta y tengo la libertad de hacerlo, me gusta. ¿Ese estar fuera fue más porque los medios no te querían dentro? Claro, porque a mí me echaron producto de mi consumo de alcohol, de droga, producto de mi conducta de ese minuto, y otras cosas que se fueron anexando, y estuve mucho rato afuera y me dolió, me dolió cuando me echaron, me sentía muy marginado del medio, me costó muchísimo entrar, nadie creía en mí, entonces golpeé muchas puertas, y me fui dando las oportunidades solo, solo desde el internet, desde el programa arriba de una camioneta, la Tweetcard, y eso se me fueron abriendo puertas, después me dio la posibilidad en la radio, después llegué a importar, entonces hoy día lo que he logrado lo cuido con un recelo importante diría yo, que tengo que manejarlo, lo cuido bien celosamente eso, que también tengo que aprender a soltar algunas cosas, porque como me costó tanto, trato de buscar el equilibrio. ¿Fueron muchos años de golpear puertas, que te la cerraron en la cara, que te siguieran estigmatizando por algo que tú estabas tratando de superar o superando, o quizás ya superado? Sí, primero fue un golpe en la cara cuando me echaron de televisión, que era mi casa, era televisión, para mí era todo. Eso era el primer plano, ¿no? No, 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 antes, cuando yo hacía Lunático, Extra Jóvenes, y me echaron en el 2002, estoy hablando, y ahí fue una cuestión súper dura, para mí yo viví uno de los duelos más dramáticos diría, de las pérdidas más importantes laborales, después uno entiende con la pérdida de mi mamá, que no hay pérdida peor que esa, obviamente, entonces fue muy duro, fue muy duro tres años, que a mí me costaba entender esto, que me sacaran de primer plano, me echaron justo también de la radio, en ese tiempo estaba en la FM Hit, era todo un mismo consorcio, y me costó mucho. Después, claro, caí con las drogas y el alcohol, con un consumo más problemático, y después ya me entro a rehabilitación, del 2008 al 2010, tuve dos años en rehabilitación, y el 2010 vuelvo, y vuelvo a pedir oportunidades, y claro, lo que tú dices es verdad, porque todavía tenía la imagen de este gallo carretero, que no se comprometía, y nadie un poco creía en mi rehabilitación, y golpeé puertas y no se me dieron, y tuve que rebuscármela y buscármela solo, entonces, ahí es donde nace esta gran oportunidad, del Twitter, de internet, del Tweetcard, y ahí tampoco empezar a hacerme este gallo creíble, y este gallo que podía generar algún tipo de contenido, y podía volver a la animación, tanto en radio como en televisión. De cierta forma, es como crear un nuevo personaje, porque también ahí nace el ex huevo. Claro, y lo busqué, como la gente, empecé a contar todas estas rehabilitaciones, porque me decían huevo, entonces, ponerse ex huevo para un poco diferenciarse de lo que había sido los años anteriores el huevo, y que la industria, mis amigos productores, mis amigos directores, de alguna manera decir, hoy está de vuelta y démosle una oportunidad, y fue muy difícil porque fue dramático, porque la gente que uno le dio oportunidad en su minuto, cuando yo era conductor de televisión, después te daban vuelta la espalda. Pasó mucho. Pasó harto, otras personas sí creyeron en mí, otras personas, por ejemplo, Pablo Stang, que es el director actual de la radio, él creyó en mí, creyó harto en mí, me citó a una reunión, y me dio la oportunidad de volver a la radio, que iba al mismo consorcio, iba a establecer la FMGIT, y después volví a la radioactiva, donde llevo 12 años, y claro, hay personas que son puntuales que creyeron en mí. Por eso hoy, tú tratas de ser diferente en ese sentido, por ejemplo, están los ejemplos de Andrés Cañulev, que le diste la opción con contradicción, Katy Borellana también, por ejemplo, que son casos famosos, por decirlo de alguna manera. Claro, porque no solamente personas puntuales que han tenido un tema con el consumo, como los que mencionas tú con Andrés y la Katy, sino que a todo el mundo. Yo, por ejemplo, hace dos años llegó un cabro, 25 años, el Andrés, 26 años debe tener, o no sé, por ahí, y me dice, oye, me mandó a hablar contigo Rodrigo León, de intruso, y pucha, quiero tener una posibilidad en el melate. Le dije, ya, listo, démosle. O personas, por ejemplo, oye, puedo probar tal sección en el melate, si me parece que es acorde, está dentro de los márgenes y las líneas editoriales, feliz. Me gusta mucho probar al aire, y así pasó con Sergio Rojas, cuando tú hubieras sido un melate, y el 2017 me dice, oye, ¿sabes que no estoy haciendo nada? Me gustaría ese programa que tú tenís, que el melate. ¿Por qué no le ponemos un poquito de espectáculo? Yo podría ir a comentar allá. Démosle, Sergio. Feliz, si te sirve, juega, démosle. Y ahí empezamos a hacer cosas con Sergio. Todo el mundo, como que, cuando me ha pedido tener una oportunidad, yo no me niego ni cierro la puerta, porque pasé por lo mismo. Tu inicio, te quiero llegar a tus inicios que son con televisivos que son con estas jóvenes, por ahí, por el 92. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Sí. ¿Cómo llegaste a estas jóvenes? Porque fue de una manera medio fortuita igual, fue buena esa historia. Sí, es súper fortuita, porque yo cuando estudié televisión, que fue el 92, ahí estáis bien, sí, del 92, empiezo a estudiar televisión. Estás estudiando dirección. Dirección y producción de televisión. Y no conocía a nadie, a nadie del medio. Entonces, me meto a esta carrera, que me fascinó al tiro, me gustó, porque era al aire libre, ir a sacar, no sé, mis trabajos eran ir a sacar fotos o grabar un video. Me encantó el tiro. Y al primer semestre, y me hago muy amigo de un compañero, del Pepe Osorio. Yo el Pepe Osorio tenía mucho más medio económico que yo. Puta, el buen tenía su casita en la playa, que está ahí en Pistiangui. Entonces, nos hacemos bien amigos, y primeras vacaciones de invierno, me invito, me decía Cuesco. Me dijo, Cuesco, ¿por qué no nos vamos a Pistiangui para las vacaciones de invierno? Ya, la paja. Y nos fuimos a Pistiangui. Y yo, desde antes de estudiar televisión, era muy fanático del extrajoven. Me conocía toda la gente que estaba detrás de cámara, me conocía toda la historia del Pollo con la Claudia, me conocía la historia de la Katy con Felipe, me conocía puta que iba para allá el Pancho Melo a actuar. ¿Te gustaba mucho la tele también? Y además me gustaba mucho la tele, muy tevito, y cachaba que iba Felipe Izquierda para el extrajoven, todo el asunto. Entonces, me conocía mucho la historia. Y fuimos a Pistiangui en unas vacaciones de invierno. Entonces, estamos ahí, y estábamos en la playa, los dos solos, vacaciones de invierno, no había nadie, estaba nublado. Y de repente, además me gustan los autos. Entonces, tengo una fijación con eso. Yo sabía, por ejemplo, que el Pollo Valdía tenía un Suzuki J40 o algo así, era el modelo, ¿cachai? Que la Claudia tenía en ese tiempo un Citroën Zara, ¿cachai? Igual medio psicópata, pero no, pero yo me cachaba la historia del extrajoven. Porque ellos, como además se mostraban, oye, una nota o la revista, el autode, ¿cachai? Típico, no sé, en ese tiempo te vi novelas, te vi drama. Entonces, me conocía mucho la historia ahí. Y cachaba que la Katy tenía un Honda Civic blanco. Entonces, de repente, estábamos en la playa en Pistiangui, y de repente llega un Honda Civic blanco, allá a la distancia. Te sabía la patente también. No, no, no. Pero cachaba... ¿Tú estás a punto o sí? Sí, a punto. De sacarle el registro. El registro. Entonces, caché un Honda Civic blanco dos puertas. Y se baja... Fue una mina guapa, una mina rica, porque yo sabía que me gustaba la Katy. ¿Te gustaba la Katy? Sí, mucho. Y por acá, se baja una niña con el mechón blanco aquí. Y dije, ella es la abuela. No caché a la Katy. Le dije, Pepe, ella es la Sole Silva, la abuela, es la productora del extrajoven. ¡Oh! Y se bajó con una mina rica, esa es la Katy. Entonces, estábamos aquí por la playa, esperando, no sé, dos el día. Y caminan. Y cuando ya van caminando, yo efectivamente dije, es la Katy y es la abuela. Y pasan para allá. No había nadie en la playa. Fueron a caminar para allá, para allá, para allá. Y esperamos que se devolvieran. Y se suben al auto, ¿no? Entonces, cuando suben al auto, le dije, weón, sigámosla. Caché un montón de tambores. Se están quedando. Pues con psicópata igual. ¿Ah? Con psicópata igual. Con psicópata igual. Usted no lo haga. Usted no lo haga. No, no lo haga. No sigan a nadie. Entonces dije, y este bueno andar en auto, si tenía más medios que yo. Tenía un Nissan Sentra. Y dije, weón, sigámosla ya. Y nos subimos al auto. Y empezamos a cachar donde estaban, po. En Pichang. Y cachamos la casa donde estaban. Y nos fuimos nosotros a la casa de nosotros. Y, puta, había recibido eso a las 2 de la tarde. A las 7. No habíamos tomado una cervecita. Ya estaba. Uno estaba más. Uno estaba más decidido. Había sacado un poco de personalidad. Y empezaba yo esto. Y dije, vamos donde es la Katy, para que nos reciba. Entonces, este bueno me dice, no, ¿cómo vamos a ir donde es la Katy? Digo así, puta, no nos va a recibir. Y dije, no, yo hablo. Yo soy súper tímido. Y dije, no, yo hablo y la cuestión. Ya vamos. Y fuimos y golpeó la puerta. Pero con esas técnicas que tiene uno. Porque yo dije, si grito para arriba Katy, van a creer que es un fans más. Si grito Sole, Sole Silva, van a cachar que, puta, van a salir a recibir. Porque quién se sabe el nombre de la Sole, po. Entonces tocamos la puerta y digo, Sole. Sole, no salía nadie. Bueno, una casa, un segundo piso. Una casa bonita. Sole. Y sale y dice, ¿qué pasa? Así como menos. Hablo. Y le dije, Sole, ¿cómo estás? Y me presento. Yo soy Daniel, mi amigo Pepe. Las vimos en la playa. Estamos aquí en nuestra casa, aquí en Pizziangui. Somos estudiantes de televisión. No te asustes. Lo único que queremos es hablar de tele. Porque llevamos el primer semestre estudiando televisión y queremos hablar con ustedes. No conocemos a nadie de la tele. Menos mal que hay tímidos. Menos mal. Porque si lo hubiese sido tímido. No, pero es su cerveza encima, su chile arriba. Y dice, espérense un poco. Y entra y sale, abre la puerta y dice, ya, pasen. Y dije, ¿qué le hicimos? Además yo he enamorado de la Katy y toda la hueá. Y entro y estaba la Katy, también me acuerdo. Estaba lavando en la cocina unos platos, ¿cachai? Estaba con un buzo rosado, unos como esos calcetines, como esos más peluditos. Un polerón. Y nos dicen, pasen. Y empezamos a hablar ahí en el límite. Bueno, el señor es que hablamos hasta como las 5 de la mañana. A mí me gustaba mucho la Katy. A las 5 de la mañana igual. A las 5 de la mañana. Fue carreta igual. ¿Y vuestras su cosita? No, no. Vamos, su vinito. Ah, ya. No, no, no. No, no, no. No se lo estaba retirado, pero no había plata diciendo todas las cositas. No, no, no. No, pero ellos sacaron su vinito. Su vinito blanco, me acuerdo. Su cóctel. Sí, su cóctel. Nos sentamos en el suelo. Nos empezamos a hablar. Yo creo que en ese tiempo ellas se fueron para las vacaciones de invierno. Parece que sí. Después lo hablé con la Katy. Había sido el minuto que la Katy había terminado con Felipe. Entonces fue como esta típica terapia de amigas que se van a la playa las dos solas a hablar de Felipe. Y justo llegan estos dos cabros chicos, dos pendejos, no sé, de 19 años teníamos a hablar de tele. Pero igual nos hicieron pasar y todo el cuento. Ya hablamos hasta las 5 de la mañana. Y entonces cuando nos vamos a despedir, ahí como que mi amigo que tenía un poco de personalidad le dice Oye, nosotros en Santiago las podemos ir a ver a su lugar de trabajo. En ese minuto la Katy estaba haciendo en TVN el Nada TV. Y la Sole era productora de Electra Joven. Y dijo, sí, ningún problema y todo el cuento. Y a mí la Katy me pasó una tarjeta. Me pasó una tarjeta con su nombre y con el logo de Televisión Nacional. Y esa hueá para mí era... Lo tení guardado ahí. No, voy a decir que lo tengo que buscar, hueá. Pero para mí esa hueá era el logo de TVN que era como así, como una bandera tricolor. Y casi bordado porque antes hacían... Eso es como con un revés. Con un revés. Bueno, esa tarjeta para mí. Imagínate, primer semente de Televisión tenés la tarjeta de Katy Salón. Era una hueá, pero qué. La veía todo el día, le daba a ver eso. El olor. Así, hueá. Y ahí yo, sí debo decir que ahí yo siempre he sido un hueá muy perseverante. Una vez al mes, yo iba, independiente de que yo iba al Pepe o no iba al Pepe. Una vez al mes yo iba a ver a la Katy a TVN y una vez al mes a donde las Soles. Mes por medio, que estáis para no aburrirlas. Cada dos meses iba a donde la Katy y cada dos meses a donde las Soles. Para que no se olvidaran. Y porque además me gustaba estar dentro de una estudia de televisión y todo. Iba una vez al mes, una vez a donde la Katy y una vez a donde las Soles. Y así pasaron, no sé, cuatro años. La Katy después dejó el programa. Yo seguía yendo al Extra Jóvenes hasta que llegó el minuto de hacer mi práctica profesional y llamó a la Soles. Ya había, no una avistad, pero una cercanía. O sea, Soles, ¿sabéis qué puta salí de...? Tengo a hacer mi práctica. Y me dice, ya, hagámosla. Y yo le dije, la quiero hacer en televisión en cuanto vale el show. Me gusta ese programa y quiero hacerla ahí. Y me dice, quería hacer la práctica en producción o en dirección. Le dije, en dirección me gusta más y es donde más me peino. Entonces dijo, ya déjame ver. Y a los dos días me llamó y me dijo, justo, justo se abre una vacante para hacer una práctica de asistente de dirección, pero en el Extra Jóvenes. Y ahí yo me metí a hacer la práctica y ahí la historia es larga. Y ahí pasó su rato igual, sus años para que llegara ahí a la animación, ¿no? Bueno, y ahí me quedo con el... Me quedo en el Extra Jóvenes haciendo mi práctica. Eran tres meses. A los tres meses me dicen, ya terminó la práctica. Y dije, no, me quedo gratis. Yo me quiero seguir acá. Me encantó el equipo. Amigo el fío. Y empecé a sacar fotocopias. Puta, me quiero seguir quedando acá. Seguir quedando acá. Ya, Juan. Ya, un mes más. Puta, no sé. Ocho meses. Y seguía. Y de repente viene Marcelo Comparini. La Sole Silva. El fío también que era productor. Y me dicen, puta, Daniel, ¿sabes qué? Ya no puedes estar más acá. Porque, Juan, está ahí gratis. Ocho meses te ocurre un accidente dentro del canal. Puta, ¿quién responde? El canal me pide que te saquemos. Así que, pucha, muchas gracias. Puta, apenas salga una vacante, te llamamos, ¿cachai? Puta, felices con tu trabajo asistente de dirección. Le ponía onda al equipo. Está todo bien. Pero no te podemos contratar. No tenemos el presupuesto. Tenemos asistente de dirección. Era una práctica y vos te quedas ocho meses más gratis. Entonces, puta, muchas gracias. Un viernes. Seis de la tarde. Puta, a mí se me vino el mundo, Juan. Entonces, me voy a mi casa. Yo salí caminando del canal, Juan, al Metro Salvador a tomar el metro, Juan. Puta, como llorando, Juan. Para que, a mí me había encantado esto. Tu sueño. Mi sueño, Juan. Y había luchado tanto, Juan. Y se me había acabado la práctica. No me dieron posibilidad de quedarme trabajando. No estaba en las lucas. Y había hecho buena onda con la gente del canal, Juan. ¿Cachai? Entonces, lo pensé el fin de semana. Y el lunes, a las seis de la mañana, me fui al canal. De nuevo. A Chile. Perseveral, tío. No, claro. Insistente. Y hablé con el guardia. Me dijo, tú, ¿qué hacía acá? No, puto. Llegué antes. Le dije, esa hueá era para que nadie leiera la instrucción. Estaba el diálogo ahí afuera. No, estaba el diálogo. Yo estaba Maldonado, de guardia. Le dije, Maldonado, ¿cómo estáis? Puntos. Y pasé con él. Tan temprano. Yo, ¿por qué fui antes? Para que el equipo no llegara antes y el huevo ya no viene. Y me metí antes. Y a las seis y media llegué a la Oficina de Producción de Electrojoven. Y llega el equipo. Y dice, Juan, ¿qué hacía acá? Si ya dijimos que no, pues. Y dije, no, es que tiene que haber una posibilidad de todo. Y ahí con Parini se le ocurre una cuestión y dice, pues vamos a hacer algo. Vaya, como te gustan las discotecas y los pubs y todo el cuento. Vaya a hacer una sección donde salgáis a grabar. Entonces te contratas como freelance y boleteáis. Y en eso te justifico tu pega como asistente de dirección. Y ahí estamos como salvados para el canal. Listo. Y ahí nace una sección que se llamaba Huevo Revuelto. Que yo iba a hacer secciones para Electrojoven. Animada con Parini con Ladero Calai. Secciones para Electrojoven de diferentes pubs, discotecas. Y me las producía yo. Las editaba yo. Las dirigía yo. Las animaba yo. Y entregaba esa nota. Ese quizás fue uno de los momentos más potentes de tu adicción quizás. ¿O todavía no tanto? No. No, no, no. Yo ahí... Por las fiestas digo yo como tanto. No, no. Pero es que me tomaba mis copietas y la piola y todo. No. Si después vino el consumo como más recreativo. Puta. En pequeñas ocasiones. Y después ya se fue incrementando. Después ya el lunático se incrementó mucho más. ¿Sabes cuándo vino? Cuando llegaron las lucas. Porque después me contratan como animador. Llegar las lucas. El ser conocido. Y ahí no me supe manejar. Porque puta. Llegar a todas las discotecas. Llegó el huevo. Igual me daban todo gratis. Y ahí como que se incrementa más el consumo. Y ya después ya me creía el dueño del mundo. ¿Cómo te dais cuenta tú que... O no te diste cuenta nunca que tenías que salir de... Nunca me di cuenta. Cuando estaba en televisión yo... Yo lo estaba pasando bien. Para mí este huevo. Imagínate. Lo que busqué toda la vida. Sí. Animé huevo. Animé encima mía. Bien en rating. Joven la fiesta. Joven la fiesta puta. Me compré un Porsche. A los 24 años. Entonces en ese tiempo no se veía un Porsche como ahora. Estaba con la cabeza muy loca. O sea hoy día jamás lo haría. Entonces estaba como todo muy revolucionado. Y yo no me daba cuenta de dónde estaba arriba de la pelota. Yo vivía el día. Iba para allá. Animada. Lo pasaba bien. Un evento animada. Lo pasaba bien. Me pagaban por eso. Encima era todo gratis. Me vestían gratis. Me daban copete gratis. Mi plata yo la compraba en jales. Entonces era todo el puta rock and roll. No me daba cuenta. Después me di cuenta. ¿Y quién te hizo darte cuenta? ¿Quién te pegó ahí el remesón? ¿O qué? Bueno después todo lo que pasó. Después me echan de televisión como te decía. De la radio. Después nací mi hija. Y ahí como que me echan un poco. Eh. Pero después seguí consumiendo. Y ahí. Después tuve otras pegas. Me echaron. Y ahí como que. Que después de todo lo que. Lo que pasé. Y que me separé. De la mamá de mi hija. Ya tenía tres años. Ahí me di cuenta que. Que estaba mal. Y ahí entró ahí. A rehabilitación directamente. No. Ahí el 2006. Entró a. Primero a NA. Que son unos cuartos. Que son derivados de. Doble A. Que es Alcohólico Anónimo. Que NA. Es Narcólico Anónimo. Donde uno va. Cuenta. Cuenta todo lo que está viviendo. Ahí me mantuve limpio. Tres meses. Después conocí a una. A una polola. Una pareja. Que estuve harto rato con ella. Y ella me hace ver. Que estaba mal. Porque volví a consumir. Había recaído. Volví a consumir. Y ahí ella me dice. Que estoy mal. Que me tengo que tratar. Y el 2008. Entró al tratamiento. Y cuántos años. Tuviste en tratamiento. Dos años. Dos años. Dos años. Con un sistema ambulatorio. Bien intensivo. Llegaba. A las nueve de la mañana. A terapia. A las seis de la tarde. Cómo fue. Para ti enfrentarte. Como a este nuevo. Nuevo Daniel. Como el ex huevo. Derechamente. O sea. Fue conocerme. Un programa de terapia. Un tratamiento. Te encheca las herramientas. Para conocerse. Cuáles son tus debilidades. Las fortalezas. Dónde te puede. Te puede hacer la trampa. Esto de la adicción. Porque esto es para toda la vida. Pucha. O en el éxito máximo. O también en la pena máxima. Te juega malas pasadas. Y un tratamiento. Te da las herramientas. Para poder manejarse. Con todas esas emociones. En definitiva. Es conocerse. Es conocerse. Qué te puede provocar. Un posible consumo. O qué te puede. Gatillar. Un posible consumo. Y dónde estaban. Como tus flaquezas. La timidez. La timidez. Eh. El no. El no creérmela. Un poco. El. 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 No saber rayar la cancha. El no saber decir que no. El como que. Querer ser aceptado. Por todo. Un poco por ahí. Pasaba. Como. Como. Nace. Algo. Algo. Bonito. Que. Tiene hoy en día. Que es contradicción. Que a raíz de esto también. Contradicción. Nace. Después de que yo. Hago el tratamiento. Yo decía. Como. La gente cree en mí. No solamente la. La industria. La televisión. Darme una oportunidad. Sino que. Como el resto. Me tiene que ver. Tengo que hablar mucho. En mi rehabilitación. Yo dije. Entrevista que. Que me pidan. La voy a dar. Y voy a hablar de. De cómo ha sido el proceso. Que voy a contar que estuve dos años en tratamiento. Y amplificar todo esto. Entonces. Me empezaron a llegar muchos mensajes. De cómo yo me había tratado. Qué es lo que había hecho. Muchas mamás. Muchas. Señoras. De personas que estaban. Con. Con su marido. Con. Con problemas de droga. O de alcohol. Y empezaba yo a responder. En ese minuto. No me acuerdo bien. Si por mail. Señero. Mensaje texto. Llamado a teléfono. No había whatsapp. Y empecé a responder. Y yo derivaba. A mi. A mi centro. Donde yo me había rehabilitado. Porque era particular. Y era pagado. Derivaba a otros centros. Donde la gente quisiera. Un poco. Y la iba orientando. Y esto fue creciendo. 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 Y dije. Que me dieron ganas. De tener un centro. De rehabilitación. Y además. Me queda. Me queda bien. Porque me conecta. Con la enfermedad. O sea. Estoy viviendo. Todos los días. Lo que yo pasé. También. Y me invitan a vértigo. Y gané vértigo. Y gané el auto. Entonces. Cuando. En la hora de la verdad. Que me entrevista Martín. Cuento todo esto. Y se me llenó. El Facebook. Era por Facebook. Se me llenó. El Facebook. De comentarios. De preguntas. Y me había ganado un auto. Y yo tenía un auto. Entonces dije. Voy a vender ese auto. Y con eso. Voy a tratar. De abrir un centro. Y ahí. Y armé. Contradicción. Que ya venía funcionando. Pero que lo iban a cerrar. Entonces. Yo dije. Voy a poner toda esa plata. De la venta del auto. En potenciar este centro. Y ahí. Y ahí. Conocías Contradicción. No lo conocía. O sea. Lo conocía. Hace un par de meses. Por un amigo. Que. Me. Me llevó para allá. A conocer a la dueña. Y ahí. Conocía a la dueña. Y ella. Me comentó. Que estaba cerrando. Entonces. Ahí me acordé. Y dije. Cómo voy para allá. Hay potencia. Con estas lucas. Ese centro. Y lo tiro para arriba. Buena. Buena historia. Sí. Y ahí nace Contradicción. Oye. Daniel. Dentro de tu. Tu paso a televisión. También. Es importante. En portada. Muy importante. Como. Como viviste en portada. Porque también. Es quizás. Tu paso de lleno. Como al espectáculo. A la farándula. Y también. Como tu consolidación. De cierta forma. En la animación. En la animación. En la animación. Con esto. El Twitter. Que yo hace mi programa. De internet. Entonces yo. También. Perseverancia por medio. Hacía mi programa. Tenía las cuñas. De los entrevistados. Las editaba. En la camioneta. Y ahí. Me paseaba por los canales. Entonces. Iba al SQP. Y decía. Oye. Tengo una cuña. De Américo. Que ponte tú. Dijo que iba a ser papá. Te sirve. Listo. Y los productores. Donde son. No hay un pajero. Entonces. Le dejaba. La cuña. No. Le dejaba la cuña editada. Decían. Bueno. Tenís que emitirla nomás. Corta. Digo. Quería emitir esto. Toma. Ahí están más. Y se la dejaba el SQP. Se la dejaba el Mira Quién Habla. El Mega. Y se la dejaba la importada de UCB. Entonces. Un día. Voy a dejar todas mis cuñas. Y un día. La Francisca Correa. La productora ejecutiva del programa. Me dice. Daniel. ¿Por qué no pasas ahí al panel. A presentar tú la cuña. Ya. Feliz. Pum. Después me dijo. Podéis venir mañana. Le dije. Que mañana. No tengo entrevista de Twitter. No. Ven mañana. Así como panelista. Ya. Listo. Y me quepo. Entonces. Siempre también. Yo he tenido una cuota de suerte. No. Pero es la perseverancia. Y es la perseverancia. Nadie estaba pegándose la paja también. De ir a todos los canales. A todos los canales. De llegar la cuña. Cortadita. Porque en ese minuto. Uno tenía que quemar el disco. Entonces. Quemaba el disco. Puta. Le editaba la web. Le decía. Ya. Discos distintos. Discos distintos. Claro. Era quemar varios discos. Y entonces. Dejaba la cuña. Y la Francisca me dijo. Puta. Te puedes quedar. Ya. Perfecto. Y después me decía. No tengo plata. Porque ya. No importa. Yo me quedo aquí. Y iba todos los días a importar. Después le dije. Puta. Es que. Negociamos por un Jogging Fruit. Porque auspiciaba los helados. Entonces. Pues la cláusula. La que tenía que ser de Lukuma. Entonces. Ya. Yo. Te dejo todos los días. Un Jogging Fruit de Lukuma. Y tú. Vení. Ya. La raja. La cagaba. No. Ahí se cayó el contrato. No se presentó. No salía al aire. Entonces. Aquí viene el factor. De perseverancia. Pero el factor suerte. Porque. Me ocurre lo mismo. A los extra jóvenes. Cuando llego a animar. Aquí de repente. Yo estaba ahí. De panelista. Estaba la Pamela Giles. Puta. Estaba. Sergio parece. Y de repente. La Francisca me dice. ¿Podéis venir a la oficina? Sí. Entonces me dice. Sabéis que. El programa lo conducía. El Chico Pérez. Con él. La Sapca Polar. Me dice. Que a Cristian. Le salió una oferta. En Canal 13. Se va. De en portada. Y voy a dejar a la Sapca. Animando. Pero te quiero dejar a ti. Como coanimador. Y ahora sí. Te puedo ofrecer unas lucas. Puta. Y dije. Feliz. Feliz. Igual se habían dado. Cuenta. De algún tipo. Claro. Yo había sido panelista. Igual habla de. Y siempre este ojo. De analizar la televisión. Y hacer como. Columnas de televisión. Más que suerte. Es como. Apoyo al talento. Que ellos estaban viendo. Y claro. O sea. Me ofrecieron. Claro. Y como yo había tenido. La experiencia de animar. El Lunático. El Extranjón. No era nuevo tampoco. Claro. Y me dijeron. Puta. La Sapca. Queremos que tenga un soporte. De animación. La mojará ella conduciendo. Tú. La podía apoyar. Yo. Puta. Feliz. Ya. Pues se fue. El Chico Pérez. Alfombra Roja. A Canal 13. Que a la Sapca. Conduciendo. Y yo. En un rol. De. De. De Cónimo. Y apoyando a la Sapca. Y al panel. Un poquito ya. Metiéndome en la pauta. Oye. Y a lo mejor. En la pauta. Como. Proponiendo temas. Y ya. Estaba en eso. Y ya. Estaba en eso. Y ya. Secretos de Voces. Y que se iba. Oh. Y se fuimos. Y entonces. Y ahí quedé solito. Y yo en la animación. Entonces. Obviamente. Ahí me propusieron a mí. Al canal. A Rodrigo Ganús. Que era el dueño. En Portada. Y dijeron. Ya. Si estás. Econimador. Y este caballo. Tiene experiencia. En animar. Y el resultado. Ya. Dejémoslo animando. Y me dejaron animando. En Portada. Así que. Ahí se empieza. Como esta carrera. Dentro de UCB. Y de la farándula. Y de la farándula. Y de la farándula. Claro. Ahí en el Portada. Viste uno de los momentos. Quizás más polémicos. Del programa en sí. Que es cuando se vinculó. A Camila Recabarren. Con Martín Cárcamo. ¿Cómo? Se acabó el programa. Se acabó el programa. Y yo. No cachaba mucho el contenido. Cachando nada. Yo animaba. Y presentaba las notas. Pero me parecía extraño. No. Que mandamos una cámara. A Coquimbo. A La Serena. Y tenemos unos testimonios. Y dije. Ya. ¿Y cuáles son los testimonios? Y salía una señora así. Como de espalda. En una peluquería. Así como. No. Es que yo he visto a Martín por acá. Y decía. Eso nomás tienen. Pero yo no me metía más allá. Entonces. Como que. El testimonio. Era esta señora de espalda. No. Es que yo he visto aquí. A Martín. Con Camila. Dije. Chucha. Es raro esto. Pues medio complicado. Y yo con la pauta. Entonces. Ya está. Ahí está la nota. Y todo el cuento. Y. Yo no tenía mucha injerencia. En. En los contenidos. Pero sí conducía el programa. Y le voy a presentar tú. Finalmente. Me voy a presentar. Y le empiezo a mandar. Mensaje de texto. A Martín. Oye Martín. Hay una nota tuya acá. Que dicen. Wow. Que esto y esto otro. Tú tienes. Me contestaba. Y lo llamo. El teléfono. Y yo estaba ahí. Entre el espalda y la pared. Porque esta nota iba. Le iba a presentar yo. Claro. Hasta que. Vamos al aire. No me contestó Martín. Y esta nota. Y esta nota. Sale al aire. Te llamé. Te mandé mensaje. Te mandé mensaje. No. La relación siguió. Después de solucionando. ese tipo de temas. Y con Julio. También lograste solucionarlo. Porque una vez dijiste. Que con Julio. De vez en cuando. Se agarraban. De vez en cuando. Con Julio. Con Pancho. Pero es el costo. Que tiene esto. De que. Yo siempre trato. De hacer una farándula. Súper amigable. Cachai. Yo. Siempre. Si hablo mucho. De mis colegas. Profesionalmente. De los programas. De las animaciones. Pero claro. A rato. Algunos de mis panelistas. Sobre todo. Sergio Rojas. Se pasa de vuelta. Se pasamos dos pueblos. Como dice la Fran García Guaidobro. Y claro. Más de alguna vez. Se pasó dos pueblos. Con Martín. Que lo tuve que solucionar. Con Pancho también. Justificable alguno. Y con Julio César. Y siempre yo tengo que salir. A ver como la cara. Como el representante. Que ve los contenidos. Y el representante. Que está ahí. Conduciendo un programa. Pero afortunadamente. Con ellos. Con todos. Siempre me. He logrado conversar. Una vez con Julio César. Por otro problema. Claro. Nos agarramos por Whatsapp. Y se nos cayó el barrio a los dos. Pues igual. Que tanto para allá. Que tanto para acá. Y quedamos enojados. Estuvo más dura esa. Estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Esa pelea con Julio. Vía Whatsapp. Y para una navidad. O para un año nuevo. Dije. Pura. No quiero estar peleado con la gente. Le mandé un mensaje. Julio puta. Si yo estuve mal. O me caí. Te pido disculpas. A lo mejor el trato. No es la forma. Y me dijo. No güeyito. Está todo bien. Y volvimos a ser amigos. Y Julio siempre ha sido buena onda con Melati. Y todo. Como esa antigua historia que tienes con. Que te dejó firmando por unos meses en la Serena. Si no me equivoco. Que iba el chino en un auto. Y a Jorge Mazú. Sí. Iban después de un carrete. No. Pasó que. El 2003. Me llama. Una compañía de teléfono. Animar una exhibición. Del Chino Río. De. Creo que estaba Guillermo Caño. Un jugador argentino. Parece que. Nicolás Lapente. De Ecuador. Bueno. Una exhibición. Claro. De los top ten de ese minuto. Y era muy bueno. Entonces. Me llamaron a mí a animar. Porque además yo era amigo del productor. De Manuel Rodríguez. Entonces. Y animar algo del chino. Era espectacular. Pues imagínate. Entonces. Salgo a animar. En la Serena. Y me trataban como una animadora. Así. Muy top. Yo me acuerdo que estaba en el hotel. Ahí. En la avenida del mar. Y de repente voy a salir a animar. Y dice. No. Por favor. Te vamos a escoltar. Carainero. Yéndome a animar. Y todo. Yo estaba muy nervioso. Para animar. Y. Y. Entonces. Salgo a animar. Que se yo. Me presento al Chino Río. Me recibo. Toda una espifia. Porque. La gente estaba muy ansiosa. Estaba lleno de gimnasio. Me recuerdo. Y. Habían hecho desfiles. Entonces. Mucha espera. Claro. Y hay un blackout. Y el animador. Que era Nelson Flores. Que era el periodista. Que conoce toda la vida del Chino Río. Se le ocurre hacer un off. Entonces. Dice. ¿Cómo está la Serena? ¿Cómo está la Cuarta Región? Bueno. Llegó el momento. De recibir en este escenario. Puta. La gente. Estaba así. Pero. Vuelta loca. Cuando ustedes. Joder Daniel. Fue a salir. La gente. Pensó que venía el Chino Río. Puta. Y yo salgo. Y un seguidor. Ahí. Bueno. Y yo animando. Para poder. Leer la tarjeta del Chino. Y parece que. Nicolás Lapente. Me lo encuentro. Es que me di vuelta al público. Con un típico. Un salvadizo. Un SACHI. Vea. Me doy vuelta al público. Y presento al Chino. Y ahí. Está la exhibición. Entonces. Eso lo considero muy bien. En esta compañía de teléfono. Me dijeron. La cagó. Como te diste vuelta al público. Excelente. Puta. Qué buen animador. Queremos que. Puta. Casi firme contrato con nosotros. Todas las exhibiciones del tenis. Yo estaba feliz. Cuento que después de eso. Había la fiesta del tenis. Y ahí. Puta. Empezamos a chupar con el Chino. Y con Jorge. Y con más gente. Y ahí nos fuimos de carrete. Toda la noche. Que termina. Obviamente. Al otro día. Con un choque. Y termino yo. Preso. Y al otro día. Viajaban. A no sé qué país. Parece que también a Ecuador. A jugar Copa Davis. Entonces. Puta. Era todo un cagazo. Entonces. Yo me quedé preso. Y ya. Lo único que quedó preso. Es que me acuerdo que. Carreteamos mucho. Al otro día. Fuimos al casino a las 9 de la mañana. Seguíamos. Carreteando. Fuimos al muelle. Pasaron por hartos lados. Puta. Por hartos lados. Y me acuerdo que lo último. Lo último. Que se quedó. Fue el Chino. Y Jorge Masú. Y me acordaba de eso. Y me acuerdo que sí. Yo iba manejando. Pero después ya perdí la noción. Como a las 9 de la mañana. Aguantábamos. Y arriba de la pelota. Y. Choque. Choque. Yo me acuerdo que ya me llegué a la. Preso. La comisaría. Y ahí nunca más vi a Jorge. Nunca más vi a. Al Chino Río. Preso. Toda la cuestión. Quedé firmando cada 15 días. La Serena. Me llama mi papá para allá. Por 6 meses. Por 6 meses. Y un día llego a firmar. Mi papá parece que no podía ir. Y me fui en bus. Y el bus donde tú llega a las 6 o 7 de la mañana. Y el juzgado lo abrían a las 8 de la mañana. Y me quedo dando vueltas para ir por el terminal. Y siempre que yo he tenido muy buena onda. Con los techitos amarillos. Con los taxistas. Los colectivos. Por la radio. Ahí me dicen. Güeyito. Me llaman de un taxi. ¿Qué? Hola, hola güeyito. ¿Viene a firmar? Sí. Me dijo. Usted se lo cagaron. ¿Por qué? Le digo yo. Que yo estaba ahí. Usted no iba manejando. Le dije. ¿En serio? Es que no me acuerdo. Me dijo. No. Ustedes entre todos ahí. Se pusieron de acuerdo. Se lo cagaron. Cagué nomás. Tengo que seguir firmando. Y ahí firmé. Y ese es el gran mito. Que no sé si yo iba manejando. Pero hasta el día de hoy no sabí. Es un gran mito. Nunca se sabe. Porque. Lo que yo me acuerdo que iba con el chino. Con Jorge Masu. Me acuerdo que llegan unas carabineros. Y agarran al chino. Y veo que lo suben a una cuca. Y se lo llevan. Yo no sé si el chino iba manejando. No iba manejando. Si iba Jorge. Si iba yo. Pero a mí ese es el cuento. Y este. Es la gran duda que va a quedar para siempre. Había un productor que decía que el chino iba manejando. Si no me equivoco. No sé. Una de las tantas peleas mediáticas que hubo. Salió un productor a responderle al chino. Y le dijo como. Si yo sé que tú iba manejando. Yo nunca sé. Yo lo que sé. Y la noción que tengo en mi imagen. Que dos carabineras. Si dice carabinera. Si. Dos carabineras. Yo tengo esta imagen. Que suena el chino. A una cuca. Y se lo llevan. Y yo me quedo ahí. Y me voy preso. Y después ya despierto mi noción. Despierto. Estaba muy curado yo. Despierto ya en la comisaría. Hago todo este trámite. Me responsabilizan a mí. Como que iba manejando. Y después. Como te digo. Después de unas cuatro o cinco firmas. De ahí. Cada quince días ya. Se me acercó un techo amarillo. Y me dijo. No. Usted se lo cagaron. Yo estaba ahí. Me dijo. Que esto fue en cuatro esquinas. Con la avenida del mar. Yo estaba ahí. Y usted no iba manejando. Entonces yo tirando la talla. Dije. Ah. Y va el chino. Y va Jorge. Se lo cagaron. Y de ahí. De cierta forma. Como que nace. Como esta. Entre comillas. Amistad con el chino. No. Nace porque. Después yo. Soy muy bueno para contar anécdotas. Me gusta contar historias. Entonces yo contaba esta historia. O contaba otras historias de carrete con el chino. Jamás yo dije que era amigo del chino. Sino que. Era mucho más cercano a Nicolás Mazú. Porque tú a Jorge. Hasta el día de hoy. Somos muy amigos con Jorge. Eh. Entonces como que él creyó. Que yo estaba como. No sé. Si colgándome. O contando esta historia. Hasta que de repente. Como dijo. Ya. Pues cuando conté más historias. Y yo. Pero que pasa. Si son historias mías. Si son mis historias. Si quiero las cuento. No las cuento. Ya. Pero bueno. Si yo jamás he sido amigo tuyo. Y yo le decía. ¿Quién dijo que era amigo tuyo? Yo estoy con tanta anécdota. Y ahí como que se produce esto. Y después ya. Ya después él se cebó por Instagram. Y ya. Ya se volvió medio loco. Si. Porque ya atacó a la familia. Ya cuestioné con mi mamá. Y ahí ya. Como que ya. Sabes que ya iría a decir. Ni siquiera a pescar. Ya. Se corta ya. Se corta. Si. Si. Oye Daniel. A nosotros. Que nos gusta mucho el amor. Como. Como está el amor. Para ti hoy día. Bien. Está pleno. Tengo una relación bonita. Con la Ale. Llevamos mucho tiempo. Tuvimos. Tuvimos. Desde que partimos. El 2017. A final del 2017. O principio del 2018. Claro. Íbamos. Volvíamos. Volvíamos. Pero ya estamos. Estamos. Estamos bien. Más estables. Bien las relaciones. Una relación muy. Muy linda. Yo con sus niñas. Ella con mi hija. Hemos hecho. Una bonita. Una bonita relación. Te ha costado. Establecerte. En el amor de repente. Me costó. Si me costó. Y con la Ale. Tuvimos varias. Varios episodios. Que. Que íbamos y veníamos. Como te digo. Entre medio. Yo tuve una relación. También pequeña. Después dejé esa relación. Y volví definitivamente. Con la Ale. Y. Ya yo creo. Ya estoy. Estoy establecido. Estamos bien. Y está. Bien estable. Porque además. Hemos vivido cosas fuertes. Entre medio. Se murió mi mamá. Ella en marzo. También perdió a su papá. Ahora en marzo de este año. Producto del COVID también. Entonces. Vivimos como la misma. La misma situación. Y eso. Hizo que de alguna manera. Dijimos. Es que estamos. Puro. Tonteando. Con. 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 Teníamos. Teníamos. Muchas cosas en común. Bonitas. Están viviendo juntos. No. Todavía no. Estoy viviendo solo. Ella también con sus niñas. Pero yo creo que no descarto. Más adelante. Decirme. Hay planes. Con ellos. Sí. Pero. Toda. Toda su. 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 Tranquilidad. No nos queremos apurar. Estudiar. Pero sí. Estamos viviendo. Una vida. Generalmente. Familiar. El fin de semana. En Curacabí. Hacemos una vida bonita. En Curacabí. Tienes también. Tu. No sé si. El nuevo emprendimiento. Porque igual. Tiene. Tiene relación con. Con la sanación. Con terapia. Sí. Con la terapia. No es un proyecto. Más que emprendimiento. Es un proyecto que tiene que ver con. Con. Ayudar a. A niños. Y a jóvenes. Con TEA. Y ahí. Para eso. Claro. Yo. Me hice como de unos ponis. Un caballo. Que queremos. Como de maestrarlos. Para esto. Y que sirvan. Para que sean caballos. Para terapia. Y ponis para terapia. Pero es todo un. Es todo un trabajo. Que estamos investigando. Que estamos haciendo. Está como en proceso todavía. Sí. Pero ahí te pasas igual. Los fines de semana. Entre los podos. Ahí me encanta. Me acabo de sacar la creta en caballo. Me caí. Es complicado igual. Complicado. No complicado. Todavía me duele. Creo que. Todavía. Creo. Que tengo una costilla quebrada. Porque voy. Cuando voy a animar el radio. Como que me duele. Sí. Ayer me fui a sacar radiografía. Capaz que tenga algo quebrado. Pero no me gusta mucho estar allá. Porque me. Puta. Tengo un vecino. Que es la persona que me cuida más la parcela. Que es don Hernán. Que. Puta. Hicimos buena onda. A mí me gusta. No sé. Hablar con personas mayores. Personas del campo. Me encanta ir para allá. Y salir a andar ahí. En el terreno. También como. A otros lados. No. A otros lados. Y ahí uno va conociendo gente. Ahora conocí a don Fernando. Que hace cabalgata. Y. Esa onda me gusta. Te sentí mucho más maduro hoy que hace cinco años atrás por ejemplo. Sobre todo en términos de lo que hablábamos recién como de relación amorosa. En eso sí. Mucho más maduro. Eh. Pensando mucho más las cosas. Y. Y en términos como en generales. Creo que. Que he calmado la ansiedad. Creo que. 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 Que sé donde quiero estar. Que. Que. Que disfruto donde quiero estar. Que pongo mis límites. Eso. Eso de calmar la ansiedad. Y estar más reposado. También tiene que ver con la madurez. Te gustaría. O te ves en algún momento. En otro canal. De repente. Se habló de la opción de Canal 13. Me gusta mucho TVMás. Estoy muy cómodo trabajando en TVMás. Me gusta. Me late. Eh. Me gusta mucho. La relación que tengo yo. Como productora con el. Con el canal. Con TVMás. Estoy cómodo. Estoy contento. Hemos hecho buenos resultados. Entre ambas partes. Yo he aportado. Harto. El canal ha aportado. Harto también. Hacia mi. Hacia mi productora. Y hacia mi imagen. De alguna manera. Hemos hecho un buen trabajo. Pero siempre tengo el bichito de. 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 De seguir. No sé. Creciendo. Si es de la mano de TVMás. De otro canal. Feliz. Pero sigue creciendo yo también. Hay conversaciones. O hubo conversaciones de repente. No. Porque la groga se está moviendo igual. Se está moviendo. No. No hay conversaciones. No. Yo. Además no lo diría acá. Lo diría primero a mis. A mis socios de TVMás. Y. Pero no. 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 Por ahora estoy súper bien. Estamos en bonito avance con el canal. En TVMás. En buenos proyectos. Vienen cosas lindas. Viene una nueva escenografía. Donde nos vamos a ver mucho mejor como Melate. Así que las cosas también. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno. Además que. Como tú lo bien dices. Como tienes tu productora. De repente. Te podrías separar un poco de tu productora. En la animación de Melate. Dejar Melate andando. Con otro animador. Con otro panel. O a lo mejor el mismo panel. Y tú. Hacer carrera. Como animador aparte. ¿No? Yo estoy como en TVMás. Estoy como en TVMás. Con el Melate. Pero si a un futuro. A lo mejor. Decidimos en conjunto el canal. De poner otro animador. Y seguir con esta misma figura. De productora. Con canal. Con esta sociedad. Y yo. Buscar un camino. En otro canal. Todo. Todo es conversable. Todo es posible. Todo puede suceder. Hoy día. La realidad. Es que estoy muy bien en el Melate. Estoy muy cómodo. Con mis compañeros. Con el canal. Estoy muy bien en TVMás. Desde que UCB. Me he abierto mucho las puertas. Me he sentido muy libre. Y el trabajar libre. Para mí. Es extraordinario. Me dejan a mí. Actuar dentro. De mis cuatro paredes. De Melate. Siempre y cuando. No pase a llegar. Obviamente. Líneas editoriales. Del canal. Hemos trabajado. Un conjunto muy bien. Y esa libertad. Hoy día. La valoro. Y esa libertad. Quizá. Tampoco la tendría. En otro canal. Puede ser que no. Porque los estándares. Del TVMás. Han creído en mí. Y ese creer en mí. Ha tenido resultados. Editoriales. Y ha tenido resultados de rating. Y comerciales. Y ahí. En ese. En esa zona de confort. Estoy bien. Estoy. Estoy. Estoy arropadito. Digamos. Estoy contento. No. Quizá. En nuestro canal. No funcionaría. No sé. Pero también. Yo soy bien mandado. Yo el día de mañana. Me dicen. ¿Sabéis qué? Tú vas a ser animador de esto. Y perfecto. ¿Qué creen de mí? Ok. Animo. Este formato. Este programa. Feliz. Como. Como he sido bien. Me han dado 12 años. Ahora en la radio. Yo en la radio llego. Hago mi programa. Me dicen qué música poner. Feliz. Y yo no me meto más allá. La radio. Me imagino así. Que no te imaginas. Dejándola nunca. Nunca. No. No. La radio. Para mí. Es extraordinario. Lo paso muy bien. Con mi amigo. Juan Coli. Ahí. Se produce una comunidad. Muy linda. Con los auditores. No. La radio. Extraordinaria. Y ahí también. Sigue el fijo. Este programa. O también. Podría. De repente. Optar a hacer otras cosas. En radio. De repente. El tiempo no te lo da. Porque la mañana es lo tuyo. La mañana es lo tuyo. Y me gusta mucho. El formato que tenemos. Un formato concurso. De mucha cercanía. Mucha energía en la radio. Entonces. A veces me canso. Entonces. Quizá. A futuro. De aquí a cinco años. Quizá. Estar dando el paso. A otro formato. A otra radio. Pero dentro del mismo consorcio. Yo a futuro. Me gustaría. Ser el. Pablito Aguilera. De la radio. Me gustaría irme a radio. Puedo. Abuelen. Cinco años más. O esas cosas matinales. Hacerlas de repente. En un matinal televisivo. Por qué no. Si no funciona. Rebe. Compartila. Piénsalo igual. A mí. Me gustaría mucho. Hacer un formato. Como el buen finde. O un matinal. Como la antigua. Ese tipo de matinales. Que tiene que ver mucho. Con. Con lo magazine. Con la entretención. Con los recuerdos. Con aporte de prensa. Obviamente. Con la gente. Siempre estar informando. Con alguien del departamento de prensa. Es algo que me acomoda mucho. Y me gustaría mucho hacer. Lo bueno. Es que siempre queda mucho. Por hacer todavía. Sí. Siempre. Todavía están las ganas. Está la. Está la energía. Está la. La claridad televisiva. Que me gusta mucho a mí. De leer la tele. Estable. Así que las posibilidades siempre están. Macán. Daniel. Te quería agradecer por tu tiempo. La buena disposición. La buena onda. Siempre. Con nosotros. Con el medio. Con Melate también. No. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al programa. A la plataforma. Al portal. Siempre estamos. Como una especie también. De sociedad. Con el. Con el Melate. Me gusta mucho. Tu estilo de entrevista. Nosotros siempre. Aprovecho. Agradecértela. Porque las utilizamos. Se puede. Se puede. Desde ahí. Nos afirmamos nosotros. Porque con los canales. Tenemos. Sí. Tenemos más restricciones. Así que de verdad. Muchas. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale. Gracias a ti.